Yo he puesto un eslogan que dice, ¿qué plan con tu plan? Fíjate que ese eslogan salió precisamente de la práctica profesional y de la charla con muchos amigos. Charlas de diferentes temas, desde el tema matrimonial, del tema del dinero, del tema de no me ubico en mi trabajo, muchos temas, o también de mi profesión como contador. Entonces, en ese caso, yo a veces les pregunto a las personas que están teniendo un problema determinado, puede ser económico, ¿no? Y les digo, ¿pero cómo es que llegaste a este lugar? ¿Y qué es lo que piensas hacer de aquí en adelante? Y lo primero que me dicen, bueno, es que se van a lo externo, es que ya ves cómo está la economía, es que ya ves cómo está el gobierno, ya ves cómo está ahora la sociedad. Y ante esas circunstancias, creo que debemos de tener un plan. O sea, si tú vas viviendo con lo externo, pues lo externo te va a ir llevando. Pero si tú tienes un plan, pues ante la adversidad vas teniendo una tendencia hacia donde debes de ir. Porque si no, la otra te va a ir con la tendencia que lleva la sociedad, la economía o la humanidad por sí.